Hola chicas y chicos, bienvenido un domingo más aquí a mi canal, mi nombre Elena García para las que seáis o seáis nuevos. Por aquí me presento y en el vídeo de hoy os voy a traer un vídeo de ideas de outfits muy veraniegas. Ya me estáis viendo que voy muy en color de la temporada, muy veraniega. Y te voy a dar unos días, hace poquito estuvimos una semana de vacaciones en zona de costa, en Almería concretamente, y me puse algunos de los outfits, pero otros se me quedaron en las maletas, no me dio tiempo de ponérmelo. Entonces veréis de allí en el hotel modelando esos outfits. Y por otro lado, pues outfits que yo tenía en mente que los llevaba en la maleta, pero al final no me los puse. Y también os los quiero enseñar. Vais a coger ideas de cómo vestirte en vacaciones, en verano, seguramente, 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 con ropa la mayoría que ya tiene en tu armario, sin tener que gastar dinero de más. Así que si no te quieres perder este vídeo, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Chicas, antes de empezar con el vídeo, Will está colaborando conmigo en este vídeo. Will es una marca de desodorantes y geles de ducha recargables. Aquí podéis ver los productos que me han mandado en esta ocasión. Estoy maravillada con la marca y estoy encantada con el, pues eso, con la mentalidad que tienen de reciclar, de no ensuciar el planeta. Y me encanta. Además, es que estoy encantada con el desodorante porque es que no me puede gustar más. Y os lo voy a enseñar todo. Mira, chicas, la cajita viene así, ya depende de lo que vosotras pidáis. Al final de esta mención os voy a, tengo un regalo para vosotras. Y mira, viene el desodorante que yo lo he elegido en este formato. Esto es para siempre. Esto es para ti, para siempre. Y lo único que tú tienes que comprar es los recambios del desodorante. Este, por ejemplo, es de Refill. Este es de Cherry Blossom. Y, pues eso, tú los vas intercambiando y nunca tienes que no generar residuos plásticos. Así que es fenomenal para el tema del planeta. Y bueno, chicas, os cuento un poquito más. Este es el desodorante. Yo he elegido este packaging en rosa, pero tenéis diferentes colores. Y es personalizable porque le puedes grabar tu nombre en lo que es en el envase. Esto es para ti, para siempre. Es muy fácil y muy sencillo de, pues, de recargar. Tú lo abres por aquí abajo. Lo abres por aquí abajo, le pones el recambio que va aquí encajadito. Y simplemente ya es ponerlo en el envase. Tan sencillo como esto. Y por aquí arriba, pues, lo abres y ya va saliendo por aquí el producto para la hora de aplicar. Es súper sencillo de llevar. El envase es todo de aluminio. Me encanta el packaging. Es muy fácil y ocupa muy poco a la hora de llevarlo para el gimnasio o de viaje o en tu bolso de diario. Todos los ingredientes de Will son naturales, sin sales de aluminio ni parabenos. También está hecho para todo tipo de pieles. Y aparte es vegano y cruely free. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Lo tiene todo. Además de que te da 24 horas de eficacia, comprobado, a mí me funciona fenomenal. Incluso haciendo deporte de extremo en el gimnasio. Es decir, yo voy todos los días al gimnasio y a mí me protege, que yo soy muy especialita para los desodorantes y me protege totalmente. Además tenía muchas ganas de encontrar un desodorante que fuese natural, que cuidase de la piel, que no obstruya los poros y que, pues, que sea efectivo, que sea efectivo. Y yo por lo menos que lo utilizo todos los días para ir al gimnasio y para entrenos fuertes, a mí me funciona fenomenal. Además de que hacen envíos a todo el mundo y, pues, lo que más me gusta es que es ecológico y sostenible. ¿Por qué? Pues porque tú solamente cuando ya cambies un... pues eso, que se te gaste el desodorante, lo único que tienes que cambiar es los... comprar es los recambios y los vas recargando con el envase tuyo. Igual pasa en los geles. Venden tanto desodorantes como geles. Os voy a enseñar el gel. Pues mira, chicas, aquí tengo el packaging del gel. Tanto el desodorante como el gel están hechos con ingredientes naturales y, pues, lo único que tienes que hacer, mirad, el packaging del botecito de gel es precioso. Ahí pone la marca de Will emplateado, el tonito crema que te combina, que te queda perfecto en el cuarto de baño y que es súper mono y súper bonito. El packaging es de muy buena calidad. Aquí podéis ver el dispensador y lo desenrosca. Es de aluminio. Veis que todo el packaging es de aluminio. Es muy bueno lo que es el envase. Y tú solamente lo que tienes que comprar es los recambios. Hay de diferentes aromas, de diferentes olores. Os lo voy a poner por pantalla, pero hay de bergamota y de vainilla y de coco. Ya dependiendo del que te guste, simplemente el bote tiene 350 mililitros para que lo sepan. Lo metemos dentro del dispensador y ya simplemente le quitamos el taponcito y es meterlo. Y ya tienes otra vez tu bote nuevo. Me parece, vamos, un inventazo. Y lo mismo te digo con el desodorante. Tú eliges la carcasa que está en verde menta, está en salmoncito, naranjita, este rosa. La puedes personalizar y tú simplemente después compras ya los recambios, que te los venden así. Son todo como de cartoncito y ya os digo que reducen mucho el impacto medioambiental. Son muy sostenibles y me encanta este proyecto de la marca de Will. Y además te traigo una sorpresa y es que si no estás convencida y quieres probarlo, que te animo muchísimo a que lo pruebes, porque tiene ingredientes muy naturales y viene fenomenal para nuestra salud, que yo eso ya lo miro muchísimo, te traigo un código de descuento que va a ser solamente por tiempo limitado y es en mayúscula Elena con H, Elena G 20 y vas a tener un 20% de descuento en toda la web. Pero solamente recuerda por tiempo limitado. Así que si lo quieres probar, este es tu momento para cogerlo con bastante descuento. Te animo también a que lo sigas por Instagram y que veas todos los productos que tienen porque te vas a morir de amor y te van a enumerar cuando los pruebes. Así que te animo a que pinches el link que te lo voy a dejar en la cajita de información y que con el código de descuento que te lo vuelvo a dejar por pantalla, pues que lo puedas probar la primera vez, que siempre somos más reacios a la primera vez que te hablan de un producto, si probarlo o si no probarlo. Por eso te traigo yo este descuentazo para que lo cojas con un 20% de descuento. Y te aseguro que no te va a arrepentir y que ya no va a querer otro desodorante que no sea este. También te voy a dejar por pantalla el código QR para que le hagas captura y te vayas directamente a la web de Will y te voy a dejar el link por supuestísimo de los productos en la cajita de información para que le eche un ojo. Y ya sin más dilación nos metemos de lleno con los outfits. Pues bueno chicas comenzamos con el primer look y lo que siempre siempre recomiendo ahora para de cara a verano es complementos, complementos que te den un aire veraniego. El collarcito este así choker y el anillo que es una concha natural, una concha, o sea es que una concha, este anillo. Las dos cosas las compré en las vacaciones en Almería y me gustan, son complementos perfectos además en blanco para ahora para verano. Te da ese punto de vacaciones, de verano, de pasear por el paseo marítimo de la playa que te vayas y de cualquier cosa. El conjuntito este es de Shein, que este es del año pasado pero tenéis infinidad de conjuntos por 14, 16, 20 euros en Shein, que podéis comprarlo. El pantalón altito de talle porque no me gusta enseñar mucho la barriga y el todo así como un bachito y me parece ideal para verano. Luego le he metido de complementos el bolsito este de rafia que os recomiendo que tengáis algo, si no tenéis ya en el armario, hasta en el chino los podéis conseguir que no sea, a lo mejor no es cuerda a cuerda, pero es papel destimitando a cuerda y los podéis conseguir incluso por menos de 10 euros. Este en concreto lleva cadenita que por eso me gustó mucho, yo tenía ya los bolsos parecidos pero ninguno con cadena y este me encantó por el tema del hecho de llevar la cadena. Este es de Kiabi de esta temporada y me costó 14 euros, lo podéis encontrar en tienda y me parece ideal. Y de chanclita me he puesto estas palas que son de Carrefour de este año y me costaron, creo que estaban a 7,99 o a 9,99 y al pasar por caja me cobraron 7,99. Las tení ahí en marrón cuero, en este tono crema y en doradas y en negra. Súper económica y es de la marca Tex de Carrefour, así que también las podéis encontrar en tienda, me voy a echar para atrás y me veis el alfientero. Bueno chicas, para el siguiente outfit, que este me lo vais a ver, que si me lo voy a puse en el hotel cuando nos fuimos de vacaciones. Es un vestido blusón, largo, es en tono crema, satinado, tiene un pelín de brillo y me parece súper veraniego, con los colores claros, perdón. Para el verano me parece que te dan como una frescura, una limpieza, un no sé, que me encanta y aparte a mí algo que me súper encanta es sueltecito, puedes comer, te puedes hinchar, puedes hacer lo que quieras y además es un largo midi que viste mucho. Lo voy a estar combinando con las sandalias que son esparteñas de temporada de Parfois. Tienen, no sé si aprecian pantalla, un pequeño subtono doradito que me encanta y lo voy a combinar también con este cinturón de rafia elástico con acabado en dorado y este es de Kiavi también de temporada. El cinturón creo que 12 euros y las sandalias unos 35 y le da el punto, le da el punto. ¿Veis? Sueltecito quedaría así, le pongo el cinturón debajo del pecho y me parece que queda súper elegante. Además tiene bolsillos que me parece un acierto porque eso, a mí me encanta, si no tengo nada que hacer, meter las manos en los bolsillos al andar o lo que sea. Os voy a dejar con el clip en el hotel pero este outfit, este vestido me encanta y creo que podéis tener cualquier vestido así fresquito, fluido, largo, en tono crema, en tono beige. Podéis tenerlo en el armario de algún otro verano y si no lo tenéis, te invito a que lo tenga en tu armario porque le va a dar mucho uso para una noche de verano. Te arregla un montón y me parece que va súper fina, súper elegante, así que nada. Y bueno chicas, para el siguiente outfit, que este también me lo puse en vacaciones, es un vestidito muy sencillo, corto, vaporoso, esto no da calor ninguna, es en tono negro y es de Shane de esta, vamos, lo tienen todos los veranos, es súper económico, creo que está en 6 y 8 euros, no me hagáis mucho caso, pero es súper económico. De todo lo que pueda buscar enlaces, si no es de lo mismo, de muy parecido, lo voy a dejar todo linkeado en la cajita de información, los enlaces que encuentre de lo que pueda. Lo voy a combinar con estas palas en doradito, estas me las he cogido yo este año, el Lidl, son de hecho de la marca de ellos, Esmara, y son de piel, me costaron 12, 14 euros, no recuerdo muy bien. Lo compré hace un par de semanitas y encantada, además tienen la suela acolchadita, blandita y son muy cómodas. Y en el clip de las vacaciones me lo visteis con este cinturoncito que es de Raffia elástico, este lo compré en un bazar, veis que es elástico, y lo llevaba puesto aquí en el pecho, que creo que le da el toque, pero en esta ocasión aquí en la casa me lo voy a combinar con este cinturón que es de nueva colección de Primar, lo podéis encontrar en tienda, este costó 6 euros y es precioso. Y mirad, le da ahí el punto, un vestido negro, soso, que no tiene nada, son de estos cinturones que te lo coges con, y te lo pones donde tú quieras porque lleva gomita, y mirad, le da ya el punto, te afina la cintura y creo que le da el toquecito ya más, como que la oferta un poquito más elevado. El cinturón me parece una auténtica preciosidad, una pasada, y por 6 euros no dudé en traérmelo. Y también lo voy a estar combinando con este bolsito, que me lo voy a ver también, que me lo puse en vacaciones, y es de Shein del año pasado. Me gusta mucho porque es un capacito costó muy económico, es como de, pues eso, de Raffia, es de cuerdecita, y lleva esas cuerdas en negro, por atrás viene con su topecito en dorado, y no lleva cremallera ni nada, pero trae su funda, que tú cuando metes todas tus cosas dentro, los rizas, y nadie te mete la mano porque se queda todo completamente cerradito. Me parece el tamaño ideal, ni muy grande, ni muy pequeño, y las palitas en dorado le dan el punto. Y para una tarde, noche, de verano, de salir a tomarte un heladito o algo, me parece súper, súper bonito. Sencillo, súper económico, y queda muy resultante. Bueno chicas, para el siguiente outfit que os quedasteis el domingo pasado con muchísimas ganas de que me probase este vestido, que es de nueva colección, de Primark, lo compré eso la semana pasada, y creo que tenía un precio de 8-10 euros, lo dije en el haul el último vídeo, que os enseño muchas más cosas si queréis, cuando termine esto os paséis por allí a verlo. Lo voy a combinar con unas esparteñas de anudaditas de tacón en tono crema, y el bolsito que ya os he enseñado de Kiave, creo que queda espectacular el conjunto, y nada más que un vestidito rojo, lo tenía ahí en azul, azul petróleo, así oscurito, y en blanco. Estuve muy tentada también de coger el blanco, pero como blanco tengo más outfit, tengo más vestido y tal, y el color de la temporada es rojo, tú te pones un rojo, te pintan los labios, yo en esta ocasión no me lo he pintado porque voy a seguir probándome. Outfit diferente, pero un labio rojo y te sube el ánimo, te sube todo. Así que bueno, espero que os guste, es muy sencillo, pero queda muy resultón. Cuñitas, que tampoco pueden faltar, estas son de Shein, pero vamos, en cualquier tienda la encontráis en esta temporada, y el bolsito de Raffian. Bueno chicos, en esta ocasión os mostréis un outfit, dos piezas, la parte de arriba es una básica, las dos piezas que yo os enseño son de Kiave, pero no quiero que os quedéis con la tienda, o que vayáis en busca a comprar exactamente lo que yo enseño, si no es el concepto. Un tono, una básica en tono blanco, que las podéis encontrar por 7, 8 euros en Zara, en... en... esta es de Kiave, en todas las tiendas, en todas, en Lefty, en Perimar, las podéis encontrar en todas las tiendas. Son básicas, simples, así como estilo de licra, y pantalón palazo fresquito, da igual si tiene más colores, tiene menos colores, es más llamativo, menos llamativo. Yo es de los pocos pantalones que me pongo en verano, que uso en verano. Ya os digo que estas dos piezas son de nueva temporada, de nueva colección de Kiave, y la he comprado yo, pero es el concepto lo que os quiero que os quedéis. Os lo podéis poner tanto con pala plana, o cuña, yo en esta ocasión lo llevo con cuña, y vuelvo a utilizar el bolsito de Kiave de temporada, que creo que es que salva todo, salva todo en los outfits. Pantaloncito, cuñas, y el... la básica en tono crema o blanco. Y nada, ya tenéis vuestro outfit montado, si tenéis que ir un poquito más arreglado, si no queréis estar enseñando la pierna, y... y también va muy veraniega y muy fresquita, porque los pantalones son súper, súper sueltos y súper fresquitos. ¿Qué me decís? ¿Os gusta o no os gusta? Yo creo que es un acierto. Tengo varios pantalones, palazos así fresquitos, muy estampados de flores, de colores, rojos, verdes, pero este en tono oscurito, en tonos tierra, en tonos marrones, me parece súper fino y espectacular con... con la cuña en tono crema y con el bolsito en tono natural. Me gusta mucho. ¿Qué me decís? Ya me pondréis en comentarios que outfit está siendo vuestro favorito. Con este súper cómodo. Vamos a por otro. Chicos, otro de los outfits que no os pueden faltar es una básica blanca, ya sea de tirante si hace muchísima calor, o una blusa fresquita que sea de media manga, viste muchísimo y queda súper bien, con cualquier pala, cualquier palita de estas en tono crema, en tono cuero, en tono dorado, negra inclusive. Y un pantaloncito así, estilo pues en tono crema. Creo que el crema y el blanco es una combinación que es un acierto total y va fresquita, unas buenas gafas de sol y va súper bien para hacer turismo, vacaciones de día. País cómoda, fresquita y andar una ciudad, conocer una ciudad, un buen gorro, una buena visera. Si queréis que haga segunda parte de outfit o complementos que a mí no me pueden faltar en verano, mis básicos básicos que verano tras verano nunca fallan, decídmelo, ponérmelo en comentarios y hacedme una segunda parte de este tipo de vídeo. Y si os está gustando este formato también para que yo lo sepa y hagamos más formatos así. Así que esto también estaréis viendo que me lo puse para el hotel. Y nada, si queréis una segunda versión de cómo ir a la piscina, qué complementos llevas a la piscina o a la playa, siendo mamá, yendo elegante pero cómoda. También ponérmelo en comentarios. Y ya vamos a ir con el último, último outfit, que es la joya de la corona. Es el vestido de este verano, el vestido, como digo yo, de la temporada, del verano, huele a verano. Y muy atenta porque este vestido lo he conseguido en un mercadillo, o sea, en un mercado. Está con los ojos bien abiertos porque es un espectáculo de vestido y de outfit. Está bien abierto este verano con los ojos bien abiertos porque en los mercadillos de costa, de playa, donde vayáis de vacaciones, suelen tener cosas, tesoritos, como digo yo, que luego no las vas a encontrar, por lo mucho que las busques, en tienda. Así que los ojos bien abiertos y si queréis conseguir un vestidazo que sea de temporada de verano, de hecho muchas tendréis algo parecido en vuestro armario para recrear este look. Vamos, que no me aguanto más. Que me callo, me lo pongo y os lo enseño porque es el vestido de mi verano 2024. Va a ser el vestido que me represente este verano. Es un espectáculo. Me callo ya, os lo enseño. Pues bueno, el último vestidazo es este vestido de aquí. Tiene manguita todo esbordado en hilo como dorado, porque es dorado. Y el celeste también estaba blanco, pero es que el celeste me enamoró. Creo que es un color también súper veraniego y súper bonito. Que te lo quieres poner así, tal cual, pues queda anchillo, queda suelto, no te da calor y me parece un espectáculo. Yo lo he combinado con esta cuña atadita de cuerda en tono crema, pero si le metes un cinturón, que en este caso le voy a meter el mismo cinturón que he estado utilizando antes, el de... pues el de Kiabi, creo que también lo ajustas a la cintura. Me voy a ver ahí en el espejo. Le ajustas la cintura y le das también un toque súper, súper, súper bonito. Y le metes un bolso de mano. Creo que es un espectáculo. El vestido este es un espectáculo. Me parece divino. Y ya os digo, lo conseguí en un mercadillo, lo he conseguido este año. Y pues eso, que estéis con los ojos bien abiertos porque en los mercadillos de verano podéis conseguir preciosidades como esta que luego podéis a tiendas a buscarla y que no lo encuentres nunca. Le voy a meter un bolsito que le vaya bonito y os lo enseño así en plan arreglado para una noche de verano. Pues mira chicas, yo para darle el toque más arreglado todavía le metería este bolso en tono crema. Es de... imitando al nácar. Es de Shein y es muy económico. Es un bolso rígido pues para eventos, para bodas y tal. ¿Veis? Tiene cadena pero yo lo utilizaría en la mano. Y mirad con las cuñas en tono crema creo que va ideal. Ideal y súper fresquito, súper veraniego porque a pesar de llevar manga es tan ancha que te entra al aire y no te da calor. No te pesa ni te da calor. Así que ya me contaréis cuál ha sido vuestro outfit favorito pero a mí el mío sin duda es este. Me quedo con este que le doy un súper 10. ¡Gracias! 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 Y bueno chicas, hasta aquí y hasta otra. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Y nada chicas, recordarte que tanto los links de lo que pueda buscar o similar o parecido, lo dejaré en la cajita de información y los enlaces de Will, tanto el código QR como los enlaces y el código de descuento que es Elena con H, Elena G20, un 20% en toda la web de Will. Probad los desodorantes porque son una pasada y ahora en época de verano de verdad no os vais a arrepentir. Huelen fenomenal y además estamos contribuyendo con reducir el impacto medioambiental. Tanta basura, tanto plástico. Así que un 10 por Will. Y nada que os lo dejo todo, todo, todo en la cajita de información. Que me pongan en comentarios cuál ha sido tu outfit ganador, tu outfit favorito. Y que te espero muy pronto en el domingo siguiente, en el siguiente domingo que te traigo más moda, te traigo más cositas, más outfit. Ponerme en comentarios si queréis una segunda parte de este tipo de vídeos. Y que nada, que muchas gracias por estar aquí un domingo más. Que si no estás suscrito te invito a colocar el botoncito que pone por aquí abajo suscribirse y que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo, en un siguiente domingo. Un besazo enorme y... ¡Mua! ¡Chao! ¡Gracias!